Una mañana linda, agradable en Ciudad de Buenos Aires, en gran parte del país. Y claro, para muchos que comenzaron la posibilidad de tomarse un descanso en algún lugar de verano, de turismo. Bueno, hay que cuidarse la piel. Hay que cuidarse mucho de la piel, hay que cuidarse del sol, hay que cuidarse de los rayos, hay que tener precaución y hay que quererse mucho uno, porque el cáncer de piel lamentablemente no perdona. Las precauciones que hay que tener para el cáncer de piel, no solamente en esta época del año, sino todo el año, es principalmente el cuidado con el sol. El cuidado con el sol implica el uso de protector solar de manera adecuada, nosotros decimos protector solar aquel que tenga por lo menos un grado de protección que tenga 30 o más. Recomendamos aplicarlo media hora antes de exponerse al sol y sugerimos aplicar o reaplicar el protector solar cada dos horas. Si uno se mete en la pileta, se da una ducha, entra al mar y se pasa la toalla, tiene que reaplicar ese protector solar. Los días nublados también, porque los días nublados, aunque el sol no lo veamos, está y a través de las nubes pasan las radiaciones que son más nocivas y eso puede generar más cáncer de piel. Aparte del protector solar, ropa adecuada, esto es sombreros de copa ancha para que nos cubra la cara, lentes para sol recetados por los oftalmólogos para que tenga el grado de protección adecuado. Y este cuidado tiene que ser para todos los individuos de cualquier edad. Se recomienda no exponer al sol a los niños menores de los 6 meses y las personas mayores también tienen que utilizar el protector solar, más que nada porque están con muchas medicaciones encima y muchas veces esas medicaciones y la exposición solar pueden generar reacciones en la piel. El barbijo no nos protege tanto del sol y si uno no usa la protección adecuada en toda la cara, uno se puede colocar el protector solar y encima el barbijo para estar adecuadamente protegidos. El protector solar o la ropa no nos protege del golpe de calor, pues es importante también una buena hidratación, una buena alimentación, tener hábitos saludables para evitar justamente este golpe de calor. El sol emite radiaciones que se acumulan todo el año y toda la vida, entonces a medida que va transcurriendo el tiempo, ese daño solar se va incrementando y lo vemos mucho más, no solamente con la exposición solar, sino también con el uso de las camas solares. Eso también emite radiaciones y si uno tiene lesiones que pueden ser precursoras de cáncer de piel, eso puede inducir la aparición también de cánceres cutáneos.